Yo me definiría como ese tío o abuelo lejano del que poco sabes, y seamos honestos, poco te interesa saber. Vengo para las festividades y ocasiones especiales para después irme y no volver en un largo rato. Y tienen suerte, porque el último video fue hace tan solo dos mesesitos. Podría haber hecho como luego de ¿Es este el fin de Roblox? y no volver a publicar en medio año. Pero en fin, este video no se trata de la falta de la palabra constancia en mi diccionario, sino más bien de un tópico que me interesa mucho. Mucho más, el dinero. Quiero su dinero gente, quiero que todos sus Robux por los que tan duro trabajaron sus padres o hasta incluso ustedes mismos, me los den a mi. Muchos aquí probablemente saben de la existencia de mi plushy, puesto que lo promocioné en un video. Pero ¿cuánto les apuesto a que solo una minoría conoce? A los que decidí denominar como mis UGC secretos. Estos únicamente los promocioné en sitios que no me sigue tanta gente, como en Twitter o Discord. Que por cierto, síganme en Twitter y unanza al Discord, así somos más. Quería aprovechar antes de que UGC se volviera público, y por lo tanto el que ya no tenga demasiado valor tener tus propios accesorios en el catálogo, para mínimo dedicarles un video. Estos son el Egg Vito, por 65 Robux, y la cabeza de Pixero Pixelada, por 75. Ambos con sus respectivas ropas además. Que dato curioso, nos costó como 10 intentos hacer correctamente la ropa pixelada. Sigo sin entender como algo así de sencillo nos costó tanto. Un saludo para Deep, mi headadmin que me ayudó con la ropa y que le causé bastante estrés ese día. Y también un saludo a todas las personas involucradas en la creación de estos ítems. En serio, se los agradezco infinitamente. A Ismaster por modelar el huevo, y a Tete Chico Papu por modelar y subir la cabeza. Es un misterio quién subió el huevo, puesto que no le dieron créditos en la descripción, y más encima bloquearon el grupo al que fue subido. Muy posiblemente haya sido poca. Ella es una muy conocida creadora UGC hispana, y quien fue la encargada de subir mi plushie. Me siento mal por lo mucho que tardé en promocionar estos ítems. El Egg Vito salió hace casi un año y la cabeza en agosto del 2023. De hecho, ambos de estos ítems tienen un trasfondo bastante interesante. En cuanto al huevo, en 2023 Ismaster había hecho un evento Egg Hunt dentro de su juego Super Polly. De todos los huevos que hubieron, uno de ellos sería votado para convertirse en UGC. Y adivinen, manipulé las votaciones usando mi influencia para que mi huevo ganara, por goleada más encima. Es maravilloso que la gente haga lo que digo tan solo por ser quien soy. Es como tener el poder del sol en la palma de tu mano. En cuanto a la cabeza, esta es de mi skin de Minecraft. Creada originalmente en mayo de 2021 por Wander y subida dos años después a Roblox. Amo la tan linda y dedicada comunidad que tengo. Fue tan solo pedir en Twitter que me hicieran una skin, y apenas unas horas más tarde ya la tenía. Encima Wander me dejó subir el accesorio y la ropa sin pedir nada a cambio. Todo un grande en verdad. Dejen su like y suscríbanse por todas estas personitas que siempre me ayudan en serio demasiado. De verdad se lo merecen. Fun fact, ambos de estos accesorios también tienen versiones of sales. El huevo porque si mal no me equivoco hubo ciertos problemas con los dueños del grupo, y tuvieron que quitar todos sus ítems de venta. Y la cabeza porque los colores se veían raros en R15. Además de que tenía esa zona transparente medio rara ahí abajo. En fin, cosas que pasan. Ahora que lo pienso estas versiones son bastante exclusivas. Pocos las saben de tener. Muchas gracias en serio a todos los que compraron y todos los que seguramente gracias a este video comprarán los accesorios. Si lo hacen, no se olviden de etiquetarme en Twitter o Instagram para que lo vean. Y si no tienen Robux, no hay de qué preocuparse. Con que le den favorito a los ítems es más que suficiente. Tan solo den clic en la estrellita de abajo a la izquierda y listo. Es gratis y me ayudan a que los accesorios se posicionen mejor en el catálogo. Me disculpo mucho por mi inactividad. Prometo mejorar en mi constancia. Estén atentos a nuevos y mejores videos pronto en el canal. Muchas gracias por seguir aquí a pesar de los pocos videos. Y nos vemos en la siguiente.